¿Qué pasa con la comida? No puede ser, le digo yo, la misma porción, si yo solo te quiero comprar carne, entonces te tengo que decir, le digo yo, dame 13 dólares de carne asada, no, porque tienes que comprarme el plato, no, pues si yo te vengo a comprar el plato. Hasta él le pudo pensar cuando le dije que no cortaban los precios, ¿no? Si yo solo quería comprar la carne, no quería comprar el arroz. No, no, los precios no fluían. Mira un avión. ¿Dónde? Enfronte. ¿Qué pasa con la comida? No, porque debe ir muy bien. ¿Por qué es el plato? ¿Qué es eso? ¿Es que es como un millón de mil metros antes de deslizar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué hora de llegar? El río es el mirón y el plan ¿En qué hora de llegar? ¿En el aire? ¡Nos mire! No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!